Buenas novembreros, novembreras, bienvenidos a Clan Noviembre Rojo de YouTube, yo soy SuperGory y aquí en este vídeo vamos a dar unos cuantos consejos para prepararte antes de la actualización, aunque va a ser muy muy pronto, por eso hemos hecho un vídeo de cuándo será la actualización que lo tenéis en el canal, pero aún así tenemos tiempo para prepararnos un poquito y por eso este vídeo de unos cuantos consejos, principalmente va enfocado a Ayuntamientos 15 porque la actualización también va enfocada a Ayuntamientos 15, más que nada por eso. Así que lo primero de todo que os diría es no forjéis más, yo por ejemplo tengo aquí los constructores trabajando pero se me terminan en 19 horas, me va a dar tiempo antes de que salgan todos los sneak peeks, pero luego de esta forja que tengo aquí en marcha no voy a forjar más, porque quiero mis constructores para poner las cosas nuevas, no quiero mis constructores ya para forjar más, cuando se forja se ocupa un constructor, entonces ahora no interesa, ahora es tiempo de dejar la forja a un lado y centrarte en almacenar martillos, recursos, objetos, objetos mágicos, todo esto lo máximo posible, para mejorar todo lo nuevo lo antes posible, por ejemplo los martillos, cómpralos ya, ten un martillo de cada, porque ya sabéis que hay como una penalización en la tienda de liga, de que puedes comprar cada 7 días, entonces para que sea lo antes posible, ten ya almacenado un martillo y así lo antes posible podrás comprar el siguiente, yo ya los tengo precomprados, entonces si ahora por ejemplo utilizo un martillo de construcción, podría ir a la tienda y comprar otro nuevamente. Por eso también los recursos, tener todos los recursos, ¿qué recursos? No solamente el oro y el rosa, que a mí me falta llenar almacenes, que estaría muy bien llenarlos, también los del castillo, tenlo llenito ahí porque también hay un poquito, pero no solo estos recursos, sino los otros dos recursos más que tenemos, que uno de ellos son las medallas de asaltos, ya sabéis que en la tienda pues podemos comprar ofertas que serán muy interesantes, y que seguro que nos vienen bien, y también las otras medallas que tenemos, que son las de la liga, tienen ahí almacenadas las máximas posibles, yo por ejemplo tengo casi 2.000, es decir, puedo comprar varias veces martillos, por ejemplo para subir niveles de héroes tengo ahí varios martillos que puedo comprar, que sí que hay una penalización de 7 días y demás, pero bueno de entrada ya tienes un buen empujoncito y puedes comprar el siguiente martillo que es lo interesante. ¿Por qué os digo que tengáis el máximo de recurso posible, la opción de comprar el mercader y todo esto? Porque cada mejora que tengamos delante va a ser realmente bastante cara. ¿Qué vamos a tener de nuevo? Pues nuevos niveles de edificios que no hay prisa por subirlos, a no ser que te dediques al competitivo y ahí pues veremos gemeadas bien potentes, pero seguro. Pero sí que hay un edificio que yo creo que todos querremos subir, y este es el cuartel oscuro, porque así desbloquearemos la nueva tropa. A ver, ¿quién no quiere jugar con la nueva tropa cuando salga? Yo sinceramente le tengo un montón de ganas. Y hablando también de tener muchas ganas, también tendremos nuevos niveles de tropas. Yo recalcaría por ya gustos personales el nuevo nivel de montapuerco, más que nada para jugar ahí a tope bien fuerte con los nuevos super montapuercos. ¿Que no sabes que hay super montapuerco? Mírate los sneak peeks, te los dejo en la descripción. Aunque ya sabéis que para tener super montapuerco no es del todo necesario tener al nivel máximo el montapuerco. Creo que es desde el tener el montapuerco normal a nivel 10 ya puedes tener super montapuercos. Piensa que es una super tropa disponible desde Ayuntamiento 13. Esto lo digo porque estaría muy bien mejorar lo antes posible todos los nuevos niveles de tropas, mascotas, hechizos, máquinas... Pero te preguntarás, ¿cuál es el que tengo que mejorar primero? Y a esto mi recomendación es hacerte a ti una pregunta. ¿Con qué ejército te apetece jugar o probar primero? ¿Cuál es la combinación de tropas, animales, máquinas, hechizos con la que te sueles encontrar más a gusto jugando? Déjame tu respuesta en comentarios y esa respuesta es la clave a la preferencia a la hora de subir los nuevos niveles ofensivos que tenemos. Por ejemplo, yo voy a subir los montapuercos pero ahí a martillazo lo primero porque es que le tengo muchas ganas de utilizarlos al máximo nivel y con la subversión super también. Igualmente al canal lo antes posible traeremos nuevos ejércitos con la nueva tropa y con la nueva super tropa. Y también probaremos los nuevos niveles de tropas a ver si hay algún ejército que despunte un poco para traeros aquí y deciros cómo atacar y cómo manejarlo. Por eso tienes que estar suscrito porque tenemos novedades y todo lo bueno aquí en el canal. Y en cuanto a defensivo, ¿qué sería lo primero en subir? Pues diría yo que lo mejor es la defensa más tocha, es decir, la catapulta. Creo que se va a notar bastante pues la catapulta es una de las defensas más bestias que tenemos en el juego. Pero si actualmente ya tienes la aldea al máximo, que va a ser básicamente el caso de casi todos o de muchos, tampoco es que tengamos un orde de preferencia muy bestial porque ya tienes la aldea bastante potente. Así que como en general diría yo que todas las defensas influyen, pero las defensas más pesadas, más cañeras, suelen ser las más vitales para las defensas. Lo que sí que os diría, que os dejéis para el final de todo, son los muros. O también podrás dejarte un constructor libre para ir subiendo muros. Realmente no hay mucha prisa en subir los muros, pero igualmente va a tardar todo tantos días que te va a sorber recursos seguramente. Eso sí, los anillos que tienes ahí guardados, los de muros me refiero, úsalos, que para eso están. A estas alturas ya pa' que te los vas a guardar. Y si creéis que me he dejado algún consejo o añadiríais algo más, me lo podéis decir por comentarios para ayudar a otros. Tenéis los sneak peeks en el canal, suscríbete para no perderte nada y os deseo a todos mucha suerte en los ataques. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!